Los niños y los pueden llevar a uno para la guerrilla. Tiene uno que parar sin esas filas. Cargar un arma, matar a la gente. Eso es muy malo para los niños. Nosotros lo que queremos es que nuestros hijos nunca cojan ese camino. Que todo lo contrario, que piensen y que mediten bien las cosas, que con la ayuda de nosotros y todo esto que les estamos brindando, sea para bien de ellos. Toda mi familia estoy feliz. Acá tenemos que parar. Puedo pensar en el mañana, los siete días de la semana. Acá tenemos que parar. Salir a pasear los domingos contigo y todos mis amigos. Podemos ver mundos nuevos. El mensaje es a todos los padres que estén pendientes de sus hijos y que mejor que los apoyen en el deporte, que no los dejen por ahí andando calle, porque de pronto pueden coger, es un mal camino. Juega por la vida. Salir a pasear los domingos contigo y todos mis amigos. Salir a pasear los domingos contigo y todos mis amigos.